A veces el amor no es como lo esperaba Te enamoras sin pensarte en la persona equivocada Duele mucho si se llora, si se llora cuando tu amas Que difícil es entender que no nos une nada Y de pronto un día te llega el amor y se te mete en tu alma Eso siempre pasa cuando te han destrozado el alma Y de pronto un día te llega el amor y se te mete en tu alma Eso siempre pasa cuando te han destrozado el alma Me enamoré después de toda la tormenta que he sufrido Me enamoré después de todo el dolor que yo he vivido Me enamoré y espero nunca jamás que te me vayas Llegaste tú y sin permiso te metiste en mi alma Duele mucho si se llora, si se llora cuando tu amas Que difícil es entender que no nos une nada Y de pronto un día te llega el amor y se te mete en tu alma Eso siempre pasa cuando te han destrozado el alma Y de pronto un día te llega el amor y se te mete en tu alma Eso siempre pasa cuando te han destrozado el alma Me enamoré después de toda la tormenta que he sufrido Me enamoré después de todo el dolor que yo he vivido Me enamoré y espero nunca jamás que te me vayas Llegaste tú y sin permiso te metiste en mi alma Llegaste tú y sin permiso te metiste en mi alma